¿Cuántas fueras? ¿Piensas que voy a llorar? En un momento en que vivo Mis lágrimas no verás Yo llorar nunca he podido Eso piensas tú de mí Porque fui de mí contigo Quédate con mucho amor Quédate conmigo Yo voy a llorar ¿Piensas que voy a llorar? En un momento en que vivo Si me dejas no estoy solo Amarte, dile que es mi fe Cu plas Quédate conmigo Paco Bréjosa abilicio cruz Y autejalo Rojo Super zapata Persha Indiferente Iván ¡Vamos! ¡Vamos!